... Tenemos entonces que girar. Dentro de giros estamos girando un plano, ¿de acuerdo? Lo que nos dan es un plano oblicuo y vamos a girarlo hasta convertirlo en proyectante al horizontal. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Centro de E' traza vertical P' traza horizontal P del plano P. Bien. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Hemos dicho que este eje no hace punto doble en la traza horizontal. Es decir, el eje no coincide para nada con la traza horizontal del plano. Pero, pero, el eje va a coincidir con el plano en un punto, ¿verdad? Ese punto va a ser el punto de intersección. Así que, nosotros para hacer el ejercicio, a continuación vamos a necesitar ese punto de intersección. ¿Vale? Voy a contener el punto, o sea, lo que es el eje E en una recta, o sea, en un plano cualquiera y ese plano, que puede ser el plano M', pues a su vez tiene una recta de intersección, que va a ser, por ejemplo, esta recta. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Resulta que la recta E corta con el plano en este punto, en el punto I, y por supuesto I', que estará ahí contenido. ¿De acuerdo? Bien. Girar un plano oblicuo hasta convertirlo en proyectante al plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Mirad. Este punto I va a funcionar como si fuera un punto doble. Este punto sí está contenido en el eje y pertenece al plano. ¿Vale? Por lo tanto, por lo tanto, si es un eje que va a estar contenido en el plano, a la hora de hacer el siguiente giro. Desde E', trazo esta recta. Y aquí voy a tener el punto M'. ¿Vale? Entonces, M', lo que voy a hacer es llevármelo sobre esta recta, simplemente porque sé que está a la misma distancia, está a la misma altura del punto I'. ¿Vale? De tal manera que lo giro hasta dejarlo a esa misma altura. Entonces, es el momento en el que, bien, pues si esta recta era perpendicular a P', la siguiente recta, la siguiente recta, que simplemente se queda así girada con su punto M', será también conservar la perpendicularidad. Es decir, por M' va a pasar la traza vertical P' girado. Y, recordad, el punto I era un punto que estaba contenido en el plano P y es un punto doble porque también está contenido en el eje. Por lo tanto, si está contenido en el plano P, desde el vértice que yo voy a tener del plano proyectante, lo hago pasar ahora por el punto I. De tal manera que, al pasarlo por el punto I, el plano P girado, con su traza horizontal P girada, pues va a contener el punto I que era un punto doble del eje. Y ya, de esa manera, queda el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo?